Nos acompaña el señor José Miguel Ushka, alcalde del Cantón Girón y quien a la vez es también el presidente del COE cantonal que se activó en esta ciudad, como todos sabemos debido a la emergencia nacional, emergencia mundial que se vive por la propagación de la pandemia del coronavirus. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Coméntenos, ¿cómo está respondiendo la ciudadanía gironense? ¿Cómo están las autoridades trabajando con respecto a este tema? Muchas gracias, estimado Eloy, a ustedes ciudadanos de Girón, de nuestras parroquias y nuestros amigos migrantes. Yo tengo que agradecer en primer lugar a todo el equipo delgado municipal, al cuerpo de bomberos, a las instituciones que conforman el COE cantonal y principalmente a ustedes, amigos, amigas, ciudadanos de Girón. Hasta el momento, Girón está libre de esta situación del coronavirus. Estamos correctos por el camino correcto, estamos colaborando a todos. Frente a ello no me queda más que decirle gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes, porque estamos combatiendo, es la única manera de combatir esta bacteria, quedándonos en casa. Estamos cumpliendo casi excelentemente lo que el COE nacional, el COE provincial y el COE cantonal hemos planteado. Quiero felicitar a Girón. Queremos eso mismo, continuar haciéndolo mejor para que ojalá ningún jironese se sienta afectado, ninguna familia se sienta de esta manera cuarteada a su salud, peor amenazada a su vida. Estamos, señor alcalde, en el centro de dos cantones que cuentan con infecciones. No a gran escala, pero cuentan y como reitero, estamos en el centro. Sí, ese es uno de los temores, todos tenemos miedo, todos tenemos, realmente, porque es, imagínense, las personas que han fallecido son 18 personas en el Ecuador, en el país. De esas han fallecido personas de 30 años, de 37 años, de 40 años, es decir, esta bacteria... Ya no es como se decía a los adultos mayores. Novedades, novedades. Entonces, si se amenaza la juventud, si se amenaza a nuestros queridos adultos mayores, eso nos obliga, nos obliga como instituciones y como familias y como personas a quedarnos en casa. Es la única forma de combatir este virus. Todavía no hay vacuna para ello. Y, por tanto, estamos haciendo bien hasta el momento. Y, por ello, el Código Cantonal también, con todas las consultas que hemos hecho a los miembros del Código Cantonal, tenemos unas disposiciones que, de alguna forma, consolidan lo que estamos haciendo bien. Señor alcalde, con respecto, justamente, a mantener alejado o evitar que ingrese aquí este virus en nuestro cantón, es mucha la competencia que tienen las entidades, las autoridades, y es justamente eso. Bueno, a nivel de país, sabemos, y no solamente el Ecuador, otros países, cogió incluso hasta desprevenido con una situación que decía, o nunca íbamos a imaginarnos que podría ocurrir esta situación. Sin embargo, está ocurriendo, y cómo está usted, como presidente del COE, ha podido analizar o tener alguna información, cómo está el hospital de Girón. Nosotros no hemos podido consultar al director, ellos no tienen potestad de dar información. El Distrito de Salud tampoco. Hoy enviamos una pregunta hacia la cadena que tenían desde la gobernación. Tampoco se nos ha dado alguna respuesta que nos diga cómo está el hospital preparado, cómo están los organismos de socorro, por decir, bomberos, cómo están todos estos para afrontar, si es que a lo mejor sigue esta expansión de este virus. Sí, mi estimado Eloy, yo le rogaría más bien, para poder cumplir con mi función de alcalde y presidente del COE cantonal, me voy a permitir leer unos 13 puntos que es fundamental para continuar en esta labor. Una vez más, hacer un llamado, resuelvo, hacer un llamado a la ciudadanía de cumplir con la medida de quedarse en casa y cumplir con el horario del toque de queda que inicia a las 7 de la noche, ustedes saben, hasta las 5 de la mañana. Recordar que se puede salir de casa solo por alguna emergencia de salud, comprar medicamentos, adquirir alimentos y transacciones financieras, no salir, queridos adultos mayores, pequeños. Realmente, ese es uno de los grandes pedidos y clamados con mucho cariño. También recordar a la ciudadanía que para adquirir sus víveres y medicamentos hagan uso del servicio a domicilio. Hay varias unidades de transporte cantonal, así como las locales, como los locales comerciales que ofertan este servicio. Recordar también a los prestadores del servicio de transporte comercial, taxis y camionetas que se encuentran laborando, que deben cumplir con la restricción de circular los vehículos respecto al último dígito de la placa. Esto es par o impar. En caso emergente, cuyas causas están contempladas en el Decreto Ejecutivo 10.17, podrán solicitar salvoconductos a la Jefatura Política. No se otorgará salvoconductos con fines laborales. La Policía Nacional y la Comisión de Tránsito realizarán el control respectivo. En caso de incumplimiento, serán sancionados de acuerdo a la ley dentro de la competencia municipal. Solicitar a las instituciones financieras que presten sus servicios en el cantón que la atención al público sea de 9 de la mañana a 12 del día. Solicitar a los propietarios de tiendas, supermercados, tercenas y más locales de expendio de productos de primera necesidad para el consumo humano y animal que se atienda al público hasta las 6 de la tarde. Asimismo, solicitar a los propietarios de las farmacias atender al público hasta las 6 de la tarde, con excepción de la farmacia de turno. Hasta el 28 de marzo, por ejemplo, se encuentra en turno la farmacia Girón de la señora Margarita Girón. También informar a la ciudadanía que desde hoy el Consejo Municipal ha implementado el proyecto de tienda móvil. Se ha elaborado un cronograma de recorridos a las comunidades para que puedan adquirir productos y así evitar que salgan de la casa. Informar también que desde la Jefatura Política y Tendencia Política se continuará entregando kits alimenticios a personas de extrema pobreza y cuyos kits son enviados desde el Gobierno Nacional a través del Mies. Esta semana contaremos con mil kits de productos de primera necesidad que se entregará gratuitamente a las personas de escasos recursos de Girón y a sus parroquias. Los kits son gestionados a través de la Prefectura de la OSAI, así como el proyecto municipal GAD Solidario. Continuar con la desinfección de espacios públicos, calles, farmacias, locales, comerciales, instituciones financieras, actividad que lo cumplirá un equipo de edad municipal junto con el Cuerpo de Bomberos. Informar también a la ciudadanía que el Hospital Cantonal de Girón, esto es importante, he estado conversando, como usted manifestaba, estimado Eloy, he conversado con el señor director del hospital y aquí quiero informarles que el hospital de Girón se encuentra atendiendo normalmente. No ha tenido afluencia de usuarios, más bien amermado la afluencia de usuarios, continúa la atención domiciliaria y entrega de medicación en los casos vulnerables. Girón no tiene casos sospechosos de coronavirus, ni tampoco se ha tomado ninguna muestra. Para seguir así es importante cumplir con el pedido de quedarse en casa. Yo creo que este es un resultado, Eloy, importantísimo. No hay sospecha, no hay personas que estén haciéndose los exámenes, es decir, estamos bien, estamos creo que haciendo lo mejor para evitar estos contagios. Finalmente, invitar a la ciudadanía a seguirse informando por los medios oficiales, no circular información falsa, ni hacer caso a rumores infundados que solo generan pánico y desestabilización entre nosotros. Esta es una presente resolución que quiero compartir, mi estimado Eloy. De verdad, yo estoy, creo que todos estamos en esa tensión, pero una tensión positiva. Quiero agradecer, por ejemplo, a los compañeros concejales, al COE, todas las iniciativas que tengamos para atender a la población. Demos paso, vamos a dar paso. Lo importante es que enfrentemos a este virus, quedándonos en casa, pero también activados, por ejemplo, que no le falte nada que comer a nuestra población. Señor alcalde, en el punto 3 usted mencionaba, no se otorgará salvo conductos con fines laborales. Bueno, en este caso hay algo que recalcar. Recalcar las labores que cumplen las farmacias, médicos y también el presidente ha dado prioridad a las telecomunicaciones. Pues el teletrabajo se está dando, entonces hay la factibilidad para que justamente los prestadores de servicios de telecomunicaciones también cumplan sus labores. Sí, sí, todas las facilidades, por ejemplo, pedimos a las camionetas, a las camionetas de transportes mixtas, ¿no? Por ejemplo, mediante WhatsApp, las familias pueden enviarles o llamarles, decir, vea, tráigame comprando esto y ya. Están haciendo así los taxis, hagamos todos. También nuestros compañeros trabajadores están trabajando, están cumpliendo deberes, labores, llevándose a la casa, las actividades que se tienen que hacer. Prestadores de servicios de internet, le hablo en el caso de esta empresa, presta servicios de internet y si alguien queda sin servicio, entonces también se requiere esa factibilidad. Sí, sí, todo tiene que estar a servicio y cuanto más hoy las redes de internet son las que están cumpliendo una función excepcional, excepcional. Usted ve que ya ni los teléfonos a veces funcionan, pero las redes están al instante y mientras mejor manejemos positivamente, mandando mensajes positivos para la familia, para quedarnos en casa, para proteger la vida, créame que estamos combatiendo la bacteria, estamos combatiendo, estamos en buen camino. Por eso, Beloy y todos, yo creo que sigamos en esta labor de ayudarnos, de protegernos, de encontrarnos menos. Dios quiera, salgamos de esta situación dolorosa y tendremos un gran momento, un lindo momento en que volvamos a encontrarnos y volvamos a las actividades cotidianas normales como un día tuvimos y vamos a lograr esto. Finalmente, señor alcalde, la situación del Centro Comercial Girón para este próximo domingo, ¿se resuelto algo? No, no. Como usted sabe, el Ecuador está con 981 infectados, hay 18 muertos, hay 708 personas con sospecha, hay 1.347 personas dentro del cerco de control. Es decir, estamos, y lo que ustedes han de escuchar las noticias, estamos en el peor momento en el que la bacteria va a mostrar en las personas en estos días lo que definitivamente, cuántas personas del país tiene infectadas. Llegará hasta un tope máximo, no quisiéramos que pasemos de los mil, no quisiéramos pasar, pero si pasan esta semana, nos dicen que es la peor semana que vamos a tener. Superado esta, empezará ya la curva de bajada, es decir, las personas se irán curando. Vean, recién tenemos tres personas que han salido de, o curadas, o han salido ya remedianas en este tema. Recién tres de 981, no sabemos qué pueden pasar. Entonces, estamos todavía en un momento muy difícil. Eso nos obliga a que todos estemos en casa, que todos estemos con la familia. No hay otro camino, no hay vacunas. La única vacuna, la única arma es quedarnos en casa para no contagiar. Bueno, entonces, en estos días, ¿se tendrá alguna resolución sobre el centro comercial? En el transcurso de los días, iremos conversando así mismo con cada uno de los miembros del COI, con la población también escuchándolos, también sintiendo sus preocupaciones, y a través de las resoluciones iremos dando los caminos que creemos son los apropiados para ir enfrentando a este virus de esta manera que lo estamos haciendo. Estoy convencido, excelentemente bien. Los recursos de parte de la municipalidad en lo que le compre, ¿han sido asignados? Pues estamos en emergencia. Todo lo que podamos hacer, equipos, maquinaria, personal, la tengo trabajando, preparando, esta semana van a estar también en Cuenca, los que viven en Cuenca, preparando los mil kits para aquí y luego con los dirigentes y las parroquias, veremos a quiénes es importante dar estas contribuciones. Hoy día también se ha cumplido alguna actividad aquí en el centro, de ser solidarios, cuánto más, no podremos dar para todos, pero sí a los que más necesitan. Y eso estamos también elaborando para acompañarles a todos nuestros compañeros y hermanos que hoy necesitan tanto. Ha sido el señor alcalde José Miguel Urujka del Cantón Girón. En los próximos días se conocerán otras resoluciones y nosotros también como medio de comunicación reiteramos el compromiso y la petición a la ciudadanía de informarse por fuentes oficiales. Hacemos una pausa, regresamos de enseguida.